buenas hoy nuevamente tenemos es esto pero hoy nuevamente tenemos noticias y más noticias de minitoon en estas noticias hablaremos de una nueva filtración que ha dejado a minitoon si te gustan las noticias si te gusta pi deja tu like y comparte porque hoy minitoon nos ha dado unas pistas de lo que se viene y de un personaje no canónico según 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 me dice que es no canónico o eso es lo que yo entendí en la noticia que nos da minitoon curiosamente coloca rosas una rosa la pregunta la pregunta que yo les pregunto lo que les digo la pregunta que yo les pregunto mi duda que yo les tengo es qué personaje de ti que no sea canónico lleva rosas alguien sabe tú lo sabes creo que el único vendría a ser félix si no me equivoco no el personaje canónico lo que no es canónico es félix pues creo que sí pero mejor mejor lo que haremos es vamos al twitter les muestro lo que minitoon ha puesto y de ahí sacamos conclusiones o existirá o será un nuevo personaje que llegará pero al decir que no es canónico pues ya empiezo a entender que es un personaje que ya existía y como ya existía pues no es nuevo si no es que alguien que ya lo acaba de poner o mejor yo que no es nuevo si no es algo que ya está ya estaba en el en en pi así que vámonos al twitter de minitoon para ver esta información me encuentro en el twitter de minitoon y como ya sabemos minitoon público el día de ayer y si no sabías el logo oficial del y 3 o mejor llamado como intercity ya saben que por un lado se va a ir este tigre y willow por un camino diferente y nosotros iremos hacia intercity cada uno va a tener su propia historia primero como saben mi tú dijo en esta imagen dijo que hay más allá de la puerta o sea acá está la puerta y aquí más en la puerta alguien reconoce la ubicación está mostrando todo esto la ubicación nuevo logo de intercity con esto nos va a entender más o menos los avances el cielo las los árboles la construcción y todo lo que se está por venir porque es un mundo rpg amplio pero luego después de esto dijo el día de hoy lo siguiente ya que mi tú muchos dirán porque dice minidibujos así traducido minitoon nos dice ciertas cositas por ejemplo minitoon dice también casi todo excepto un personaje en particular en la en la demostración actual de intercity debe considerarse no canónico dice también casi todo excepto un personaje en particular en la demostración actual de intercity de intercity debe considerarse no canónico entonces minitoon fan le dice eso incluyen los billetes de intercity mejor dicho en español eso incluye las notas de intercity y minitoon responde bueno esas notas todavía adelantan lo que está por venir o sea si tú has jugado big intercity o el prototipo porque es un prototipo sabrás que en big intercity existen notas las cuales mi tú está ojo y tú está afirmando que todas esas notas nos están adelantado al adelantando lo que está por venir luego y tú un fans dice danos una maldita pista por favor a menos que sean las mayúsculas al menos que sea las mayúsculas mi tú responde si este tweet llega o mejor dicho si este tweet obtiene 500 me gusta filtraré lo que dice de memoria ya que olvide palabra por palabra la busca la búsqueda de esto no estaba destinada a durar tanto entonces mi tú nos filtra algo y vamos a verlo ahora mismo y con esto te demostraré porque digo que puede ser puede ser félix no canónico entre comillas y esto nos filtraría minitoon y qué dice aquí dígame ustedes saben inglés cierto cuánto ustedes son expertos en inglés o no son expertos en inglés pues yo le voy a traducir y como dice o como le dije una rosa la traducción y espero no equivocarme pero si tú sabes inglés y te das cuenta que me equivoco corrígeme yo lo voy a leer pero puedo equivocarme dice el campo es donde he vagado libre y desgarrado nacido para esta etapa donde ahora se usan cadenas atenúa las luces deja que las sombras crezcan para mi mayor acto otorgaré firma FF yo la verdad no sé no estoy muy seguro si está bien la traducción le he puesto una traducción al español y también dice lo mismo dice el campo es donde he vagado libre y desgarrado nacido para esta etapa donde ahora se usan cadenas atenúa atenúa las luces deja que las sombras crezcan para mi mayor acto te otorgaré firma FF que personaje de Piggy tiene un FF y que no sea canónico es que si es Félix es el único que usa la rosa bueno el Félix que conocemos vamos a revisar el personaje para ver si podría ser este el que estamos pensando me encuentro aquí en Intercity como saben este es la base Intercity pero no es no es el juego completo recién este es digamos este solamente es el modelo que sacaron hace muchísimos años un modelo nada más este juego está activo en Roblox si no lo conocías vengan a jugarlo donde hay muchas notas y nada más es un modelo nada más pero no es nada comparado a lo que se viene ahora vamos a probar a Félix porque si venimos acá ponemos el Félix que está acá existe un Félix normal que es de la TCP pero dice que es un personaje no canónico pero Félix es canónico la gran pregunta de Félix fue un personaje de la TCP cierto este es Félix uniforme que todos conocemos que estuvo en la TCP pero modo normal quiero poner un modo normal si está acá si está modo normal ya este Félix modo normal de la TCP cierto no es canónico pero si existió o sea no entiendo debería ser canónico o pero Minitune está colocando con rositas o sea que no es canónico porque este Félix de aquí tiene una rosa es diferente aunque si es Félix está escribiendo pensamiento de Félix obviamente no está infectado porque si estaría infectado sería de manera diferente por ejemplo el de acá este cierto tengo una rosa el Félix y sería lo único que se me ocurra a mí o dime tú tienes alguna idea al respecto sobre este personaje si es este o no es este o Minitune se estará refiriendo a otra persona pero pienso que más que seguro podría ser este si fuera Félix ¿qué nos estaría diciendo? ¿qué sabría Félix que nosotros no? de todo lo que ha dicho quiero que tú en los comentarios me digas tus teorías sobre el texto que él puso ¿a qué se podría referir? si es que en caso fuera él porque también estamos sacando una teoría y podría yo confundirme o no podría ser este personaje pero como dice Minitune es un personaje no canónico entre comillas pero aunque existe pues no lo estoy entendiendo muy al 100% pero este me parece mi teoría o lo que yo pienso así que si te ha gustado deja tu like comparte y nos veremos o nos vemos en próximas noticias o próximos videos de Piggy y demás así que un gusto y cuídense adiós y y